¿Dónde está mi amigo? El que sabe cantar El que sabe soñar ¿A dónde está el monstruo? El mundo en Puerto Rico En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a poder ir Para que duerman tu cuerpo El mundo en el sol Tan pronto de tener el tiempo Voy a construir un barco Para que navegue el sol ¡Eh, eh, eh! El mundo en el sol Como el ébano más puro Y descubrir El blanco nuestro amor Para el futuro No importa nada Voy a detener el tiempo El sol para el cuidado Que nuestro amor Es eterno Y volar, volar, volar El tiempo Suñar, mar, el tiempo El mundo sin brazos Sin colores Sin lamentos Sin nadie que se oponga En que tú y yo Nos amemos Desde una montaña alta Alta como una estrella Voy a gritar que te quiero Para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro Y jamás nos vemos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor viviremos Un versomero como el ébano más puro Para el futuro Y ahora tendrá Voy a detener el tiempo Soñar al lado que nuestro amor se temba Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos confunde el pensamiento Volar, volar tan lejos En un mundo sin raza Sin colores, sin lamentos Y vivir, vivir lo nuestro Y llamarnos hasta aquel sin aliento Soñar, soñar en el desierto En un mundo sin raza Sin colores, sin lamentos Sin nadie que se ofenda Sin que tú y yo Nos amemos Nos amemos Nos amemos Nos amemos ¡Vamos! 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 Te amo, papá, si fue el asunto, es cierto Es cierto, es cierto Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo, sin ti no necesito Ay, si fue el asunto Ay, si fue el asunto Yo te quiero Ay, si fue el asunto Con la música de la India Ay, si fue el asunto Siento mi alma dando sentimiento Y ese sentimiento yo lo comparto, ese sentimiento que yo comparto Pues no hay gente como la gente de la isla me le encantó Y por aquí yo le canto de mi corazón con mucho sabor Y en esta forma en esta noche a muchacitos les platico Porque quiero que yo tenga vida en todo el mundo rico Ya no es cierto, vivirlo nuestro Tú eres el caballo y yo soy la yegua que he cantado de corazón Ya no es cierto, vivirlo nuestro Que yo no quiero y yo deseo enviar mi canto, esa isla sí que encuentro Ya no es cierto, vivirlo nuestro ¡Ay qué rico! Se ha formado un maquilón, alguien sabroso Soñar de cierto, vivirlo nuestro Esto es un poquito de manera medio-alento, luego de pronto Dije la muchacita y acordando de proceso Soñar de cierto, vivirlo nuestro Cuando jugando el mundo lo siente, eres sonero del entorno Ya no es cierto, vivirlo nuestro Saludos en esta lucha por la gente de la isla me le encantó Y la boca no es cierto, vivirlo nuestro ¡Ay qué rico! Se ha formado un maquilón, alguien sabroso Y la India también ¡Ay qué rico! Se ha formado un maquilón, alguien sabroso Y la India también ¡Ay qué rico! Se ha formado un maquilón, alguien sabroso ¡Ay qué rico! Se ha formado un maquilón, alguien sabroso Lo nuestro va a ser una cosa pública Lo nuestro se va a realizar Pues yo contigo, ¡ay siempre quiero cantar! ¡Ay qué rico! Se ha formado un maquilón, alguien sabroso Yo también quiero cantar contigo Y tú contigo te siento ¡Ay qué rico! Se ha formado un maquilón, alguien sabroso Ante ti, ahora te quiero y cantando junto a ti, bonito el sombrero ¡Ay qué rico! Se ha formado un maquilón, alguien sabroso Yo seré gordita, pero tengo buen punto, gordita pero sabrosita ¡Ay qué rico! Se ha formado un maquilón, alguien sabroso Así gordita como tú eres La India seguro que tiene tu sabrosura, cantando como mi pollota alguna Nada en el tiempo y rica de tu sabrosura ¡Todo mi si no lo sabe la sabrosura que tengo y no hay que rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Se ha formado un maquilón, yo la pago primero ¡Y con la mira la compito! Se ha formado un maquilón, alguien sabroso Y yo te vi que mañana soy de ti ¿Qué rico? Se ha formado un maquilón, alguien sabroso Ya despierto, mi libro no es un amor Más un orgullo, la idea en la marima Que me va a bailar de abuso Ya despierto, mi libro no es un amor Sigue así como tú eres Que Dios te defiende Y a mí me va a salir Ya despierto, mi libro no es un amor Pues en esta noche como toda la noche Mi canto, yo se lo dedico Segundo fue lo primero del Creador Ya despierto, mi libro no es un amor Con tu papá, nosotros lo sentimos Y la gente lo persiente Ya despierto, mi libro no es un amor Que el gallo, no es gallo Que el gallo es un amor Ya despierto, mi libro no es un amor Si me pisas el gallo, se te la tipa Así me pisas lo gallo En esta noche, muchas veces lo que te doy la virtud Ya despierto, mi libro no es un amor Cuando eres un amor Cuando eres un amor El gallo, tu lloro de cantar Todo brillante De parte de este grande país Y me pisas lo mismo 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 Yo voy a bailar, yo voy a bailar y gozar Y el público me va a sentir y dale también La, 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 la Son más de cierto, y mi vida es nuestro Ay, qué sabroso están aquí En la tarina cantando Y la gente se queda asombrado Yendo a la línea y los míos me compró Y ya te entiendo Y ustedes ponen la ley Yo pongo a bailar a Alejandra Y ya te entiendo Y ya te entiendo Y ya te entiendo Yo pongo a la gente a gozar Le canto de adentro Le cantamos del corazón Del corazón Porque cantarle al pueblo bonito Ha sido lo nuestro Ya te entiendo Y vamos a vivir Y ya te entiendo Y ya te entiendo Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Muchísimas gracias 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 Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga